Ya está aquí el volumen 9, por lo que no quisiera perder la oportunidad de compartir mis propias teorías con base a lo mostrado en el opening, ya que como saben, Ruby suele meter bastantes spoilers de manera discreta en estos openings. Para empezar está muy claro que este volumen toma muchas bases de Alice in Wonderland, por lo que usaré esa historia para tomarla como guía, aunque no creo que sea la única. Lo primero que vemos en el opening es una perspectiva de la caída, a lo que empiezan a salir los personajes. Mi teoría aquí es que esto representa el orden en el que fueron llegando a la isla. El primero sería Jaun, seguido de Neo. Sí, Jaun cayó al final, pero llegó primero, ¿por qué? De esto hablaremos más adelante. Después de esto tenemos a Young, Wise y Blake, teniendo por último a Ruby. Dado que no están ni en orden de equipo ni en su orden de caída, entonces asumo que es el orden en el que llegaron a la isla. Y después de una gran explosión tenemos un primer plano de la isla, y algunas hojas que se asemejan a las de un arce. Un detalle importante es que estas están en transición cambiando a los colores rojizos que tienen en el invierno. Tras pasar por una puerta tenemos una imagen del equipo durante los tres volúmenes, cada una cada vez más cerca de la pantalla y con una expresión más confidente y alegre, excepto Ruby, la cual pasa a todo lo contrario. Y tenemos un vistazo al nuevo personaje. El hecho de que Ruby esté sin la crescent rose es literal y metafóricamente un símbolo de que todo este volumen estará vulnerable. Tras esto nos presentan a los personajes del volumen. Primero los ratoncitos con un primer plano de Lidl. El siguiente es el mapache que roba el brazo de Young, y en el fondo vemos una especie de automata herrero. Asimismo vemos la cola del gato. Después vemos una especie de marioneta viviente frente a un tablero de ajedrez. Este personaje parecería ser la contraparte de la reina roja del libro de Lewis Carroll, aunque en este caso sería un rey rojo. De nuevo vemos los ojos del gato en el fondo. Pasamos al equipo en su camino a través de la isla. Pareciera siguen la silueta de este nuevo personaje al que llamaremos Alice. Pues esta parte claramente muestra el recorrido de las protagonistas. Primero la playa y la selva, para después adentrarse en el poblado que pareciera estar habitado por juguetes. De nuevo vemos al gato y está persiguiendo a Lidl. Su recorrido continúa por el territorio del rey rojo, hasta llegar a un bosque de hongos. Lo primero que vemos es que Wise, Jank y Blake ir cada vez más rápido, mientras que Ruby cada vez camina más lento y más alejada de su equipo. Además, cada transición es como una hoja como si se encontraran en un libro. Tras esta escena vemos a la oruga azul o oruga fumadora, otro personaje de los libros de Lewis Carroll. Y tras de él, de nuevo el gato. Esta oruga tira humo a la cámara, similar al humo que aparece en la escena donde Ruby se encuentra con su otra versión del pasado. Tras esto vemos a Jaun con varios relojes tras de él, todos marcando las dos. No podría decir nada acerca de la hora, pero de nuevo, especulo que el tiempo funciona diferente aquí. De alguna manera, Jaun terminó cayendo primero y no solo eso, sino que ya llevaría mucho más tiempo aquí. La siguiente parte muestra al equipo en un laberinto de puentes en medio de la nada, similar al pasaje creado por Ambrosius y pasamos a ver otra locación, que sería un puente colgante rodeado de nubes, como se ve en la imagen promocional y en el trailer. Donde al final de dicho puente Ruby ve a Alice la cual se transforma en ella misma, la cual cae para convertirse en un cubo de azúcar en la taza de Neo. La vemos a ella y las siluetas de varias personas a su espalda. Lo primero es ver que en este caso Neo tomaría el lugar del sombrerero loco. Las personas en el fondo podrían ser habitantes de la isla, como por ejemplo otros autómatas como el herrero, o bien algunos de los civiles que también cayeron durante el ataque de Cinder. Sea cual sea el caso, Neo logró volverlos un séquito. Tenemos una escena de El Javer Walker que claramente representa a la criatura de nombre similar en el libro. Y tras de él justamente vemos lo que parecía ser el libro de Alice in Wonderland, con precisamente un dibujo de esta chica. Y además una imagen que no puedo identificar bien. Al cerrarse este libro en la portada vemos un dibujo de Yggdrasil. Al quemarse mostraría a quien presuntamente es Jaun con su nueva armadura. De nuevo una transición con las hojas y vemos al equipo, esta vez con Ruby a la cabeza, tratando de correr a través del árbol. Para finalmente volver a caer y aquí la parte más interesante. Vemos una imagen compuesta mientras Ruby cae, tenemos al caballero junto a una especie de yacalope, que sería su corcel. Por su relación con los conejos es casi seguro que se trata de Jaun. Tenemos una vista más clara del rey rojo, y el gato sobre un espejo en el cual se refleja Alice, y en el fondo otra silueta de quien podría ser la versión adulta de esta chica. Tenemos otro primer plano de la oruga azul y de la automata. Y finalmente tenemos al Jeber Walker y la otra mitad del gato, siendo absorbidos por el semblante de Neo. Tienen un primer plano de ella y una transición donde se convierte en Alice, y deja atrás la playa siguiendo unas huellas. Estas, dependiendo si la teoría del tiempo es cierta o no, serían las huellas de Jaun. Y finalmente, con otro primer plano de la isla mientras Alice se adentra en ella, y deja atrás a Crescent Rose. Bueno, hay muchas cosas que decir de lo poco visto aquí, así que me gustaría ir a los puntos. ¿Qué es la isla en sí? Podría ser otro experimento de los hermanos o algún otro mundo. Como ya vimos, en la historia de Osma hay demasiados reinos o dimensiones. Así que este podría ser otro de ellos. Otra posibilidad es que todo este mundo sea un reflejo de los cuentos de hadas creados por la humanidad. Algo así como Imaginación Landia en South Park. Ya siendo más aventurados, que en realidad todo sea una creación inconsciente de los que cayeron en la isla. Al este lugar estar ligado a Ambrosius, no sería muy raro que se pudiera materializar lo que la gente piensa. Tal vez por eso Little menciona que los nombres aquí simbolizan un propósito. Realmente dudo que todo sea una creación de Neo, aun si de alguna manera Jaun potenciara su semblante no podría tener este alcance, pero igualmente, al menos sospecho que el Jever Walker y tal vez el gato si son creaciones de Neo. La teoría más alocada respecto a esto sería que, en realidad todo esto ocurre dentro de la mente de Ruby. ¿Cómo? Con el Grim Nightmare. Este Grim introducido en Ice Kingdom. Realmente hay cierta similitud entre la isla y el reino del hielo. Siendo así, que el árbol que vemos al fondo sería el propio Grim evolucionado en gran medida. Incluso esta teoría encajaría con el título de la canción, Inside. Ahora, dejando un poco de lado la isla en sí, es obvio que lo más resaltante es el árbol. Habrá muchos que rápidamente lo relacionan con Yggdrasil por la imagen que vimos en el libro, así como muchos que lo relacionan con el árbol que estaba en la fuente de la vida. Pero en mi opinión podría tratarse de algo más. Primero, algunos puntos a favor de que es Yggdrasil son, como ya dije, su representación en el libro, así como los distintos reinos que vemos a su alrededor, los cuales podrían representar los reinos en las raíces del árbol. Aunque, como dije, las hojas se ven más como las de un arce. En lo personal, yo le veo más parecido a un baobab, árboles gigantes de África. Pero, ¿por qué esto sería relevante? Bien, hay un paralelismo muy interesante entre esto y la novela del principito de Antoine de Saint-Exupierre. Porque precisamente en una parte habla de estos baobabs, árboles que crecen de manera enorme, los cuales ponen en peligro la estabilidad de los planetas donde crecen. Estos árboles representan los miedos, y como poco a poco van creciendo hasta ser gigantescos, por lo que hay que podarlos cuando son pequeños. Y aquí viene la parte curiosa. Cuando esto se menciona en la novela, se dice lo siguiente, hay que arrancar con regularidad esos pequeños arbustos por donde crecen ya los baobabs. Cuidando de distinguirlos bien de los rosales, porque los rosales son buenos, hermosos, mientras que los baobabs son peligrosos. De verdad encajaría a la perfección algo así aquí, al ver como mientras Rubima se acerca al árbol, cada vez va decayendo más. Y de alguna manera, cada pequeño reino sería una prueba que afrontar. Y esto no se limitaría a Rubi o a su equipo, puede ser lo mismo aplicado para Neo y Jaun. Ahora, hablando de ambos, respecto a Jaun, que según mi teoría fue el primero en llegar a la isla, sería el que más se ha adentrado en ella y más se ha adaptado. Tanto la armadura como su nueva arma serían obra de este automata herrero, y también tendría un nuevo compañero. Pero al mismo tiempo estaría muy afectado emocionalmente. Un reflejo de su ira sería el verlo rodeado de fuego buscando venganza. Probablemente esté buscando también a Neo. Y justamente Neo tendría un rol bastante protagónico en este volumen. Lo obvio pareciera ser su rol como el sombrerero loco, pero al mismo tiempo aparentemente toma la apariencia de Alice. Lo que muchos creen es que esta es la verdadera forma de Neo, pero hay dos cosas en contra. La primera es que, tomando en cuenta a Romance Holiday, la verdadera apariencia de trivia vanila no es ni de lejos parecida a la de Alice. Además, por lo visto en el libro, Alice ya había estado allí antes. Por lo que mi teoría es la siguiente. Neo, sabiendo que en realidad aquel árbol no es realmente bueno, decide tomar la apariencia de Alice para seguir a Ruby, por caminos que poco a poco le irán haciendo perderse cada vez más, tanto literal como figurativamente. Otra teoría muy sonada es que esta chica sería la contraparte de Penny. Se ha señalado su parentesco tanto con Penny como con Pietro. Como si Alice fuera la hija de Pietro en la cual se basó para crear a Penny. Y siendo esto así, tal vez Alice terminó en este mundo y nunca pudo salir. Incluso volviéndose adulta allí, por lo que Pietro al perder a su hija crearía a Penny. También cabe la posibilidad de que esta Alice sería la creadora de los autómatas. Y esta teoría podría complementarse con la anterior, con Neo tomando la forma de una joven Alice. Pero el verdadero misterio sería el cómo Neo obtuvo este conocimiento. Finalmente solo quiero decir una última idea, no sé qué tan buena sea, no por la lógica de esta sino porque también funcionaría dentro de la historia. Y esta es que solo veo dos posibilidades de salir de dicha isla. Para empezar descarto el árbol como salida más o menos. Podría ser que el árbol se encuentre la tercera reliquia, la cual estaría conectada a la bóveda de Bakuo y esta sería la salida. Y la segunda sería que salieran de allí a través de los portales de Raven. Sería un poco muy conveniente para el guión pero así son las cosas a veces. Realmente tengo bastantes expectativas con el volumen 9, solo queda esperar a ver que nos tiene preparado. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienes algún comentario acerca del video o acerca del opening que estaré encantado de leerlo. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote, dándole like y compartiendo este video. Los lunes estaré haciendo directos a las 8 de la noche hora Ciudad de México. Para hablar sobre el capítulo de la semana, te invito a que participes compartiendo tus teorías y tus comentarios sobre esos episodios. Sin nada más que decir, se despide Gooden Schoolmask.